Iniciaron las obras de rehabilitación en la carretera federal México-Puebla. Ayer el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, dio el banderazo de arranque para los trabajos que en una primera etapa van a comprender seis kilómetros. San Pedro Cholula, Juan Cebonilla y Cuautlancingo. En una segunda etapa llegarán hasta Huejotzingo. En su visita a la región de Cholula hizo también entrega de apoyos para el bienestar de las familias poblanas como calentadores solares, producto lácteo. Entregó 100 títulos de propiedad y constancias de rehabilitación de espacios educativos. Lo que estamos haciendo es modernizar una de las zonas más importantes del estado para hacer crecer a los municipios y a su gente. Serán poco de más de 102 millones de pesos los que se invertirán en dicha carretera, misma que se encuentra deteriorada por la alta afluencia vehicular.